No es un día cualquiera. Esta es nuestra decimoquinta temporada. ¿Por qué has puesto esa cara de susto? ¿Por la decimoquinta o por la música? No, por la música. Siempre da sustos a yo, esto me da sustos a mí. ¿Qué tal? Muy bien. Estás contento porque Averasturi acaba de estrenar dos pastilleros que nos ha mandado Cristina Hoyos, escuchante de Vitoria, a la que le agradecemos muchísimo el detallazo. A ver si la saludamos en Vitoria. Sí, claro que la saludaremos en Vitoria. Pero tengo que adaptarlos ahora porque esto es muy complicado. No te creas tú que los pastilleros es cosa sencilla. No, no, y además que ya veo que son muy personalizados. Mira el pastillero de Manuel Toaria, para que veas lo práctico del asunto. Una bolsita de plástico. Tengo que llevar una de basura para llevar todo lo que tengo que llevar. Ese es el problema de Averasturi. Qué bonito sitio estamos aquí, ¿no? Sí, es bonito, ¿eh? Y qué desconocido para los madrileños, qué pena. Pues vengan, hoy tienen la posibilidad de entrar en esta sala de actos del CSIC, que es un lugar muy bonito. Pueden entrar, ya saben, gratuitamente, entrar y salir cuando quieran. Nunca hay problema para acceder a este programa. Y para irse. O sea, no cobramos entrada por ver Averasturi, directamente se lo digo. Que es lo único que podría justificar el cobro de una entrada. Bueno, estamos en tiempo de tertulia y vamos a situarnos con Juan y con Estefanía. Pues Pepa, como decíais, esta mañana nos encontramos en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la mayor institución pública dedicada a la investigación en España. Y aquí queremos plantearnos la importancia de esta actividad en nuestras vidas. La que ha tenido en el pasado, la que tiene en el presente y la que tendrá en el futuro. ¿En qué línea se está trabajando actualmente? Salud, energía, tecnología. Y como sociedad, valoramos la investigación y a quienes investigan. ¿Qué nos gustaría a cada uno de nosotros que se investigase? La investigación, dice el diccionario de la Real Academia, es lógicamente la acción y efecto de investigar. ¿Y qué es investigar? Pues primero, hacer diligencias para descubrir una cosa. Y segundo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Si supiesen lo que estoy haciendo, no le llamaría investigación, ¿verdad? Eso es lo que afirmó en su día Albert Einstein. ¿Toda investigación merece apoyo? ¿Cómo se establece que se puede investigar y que no? ¿Tenemos paciencia con una actividad que generalmente tarda años en dar frutos? Decía Severo Ochoa que en principio la investigación necesita más cabezas que medios. ¿Creen ustedes que es así? ¿Dedicamos los recursos suficientes a esta actividad o racaneamos un poco? Bueno, nos preguntamos también si se trabaja con la planificación a lo largo plazo que parece necesaria para que la investigación tenga futuro. ¿Debe ser totalmente libre la investigación o debe tener límites? Ya saben que esperamos sus opiniones en el teléfono gratuito 900-137-137 en el correo electrónico noesundiacualquiera.rtv.es y en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Pues para hablar sobre la investigación, para preguntarnos para qué sirve, cómo se hace, si le dedicamos suficientes fondos, están aquí Manuel Toaria, nuestro hombre de ciencia, Andrés Averasturi, el señor de las pastillas, y Ana Guerrero, que es investigadora del CSIC y asesora de la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica. Ana, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vuestra casa. Sí, sí, sí. Se hemos invadido, la radio se ha invadido hoy. Muy bien. ¿Qué se entiende por investigación? Cuando hablamos de investigación, Manuel, ¿qué entendemos? El ser humano tiene preguntas básicas. Por ejemplo, ¿por qué y cómo son las cosas como son? Esa es una pregunta fundamental. Cualquier cosa que nos rodea, inmediatamente dice, bueno, ¿y por qué y cómo? ¿Eso por qué y cómo? ¿De qué manera y tal? Buscar respuestas está en la naturaleza humana. Esa curiosidad esencial nos hace humanos, de hecho. Yo creo que ningún otro ser vivo hace estas cosas, ¿no? Y de las respuestas buenas, malas o ninguna, de la aplicación de esas respuestas, hemos obtenido todas las ventajas culturales, digo culturales, tanto instrumentales, como puramente teóricas, como artísticas, que han conformado lo que llamamos hoy el conocimiento. Y seguimos, porque preguntas de por qué y cómo son las cosas como son, las encuentras constantemente en la vida cotidiana. Bueno, yo creo que siempre hay más preguntas que respuestas. Y la investigación consiste en la actividad hoy día organizada, sensata, siguiendo una metodología muy exigente, cuyas bases en todo Galileo y tal, que es lo que hoy llamamos investigación científica. Pero hay muchas formas de investigar, simplemente cuando el niño pequeño le pregunta a su padre, papá, papá, ¿por qué es el cielo azul? El niño quiere investigar y se lo pregunta a una fuente segura, a su padre, de mayor ya descubrirá que su padre no lo sabe todo. De hecho, lo de que el cielo es azul, yo creo que aquí, en esta sala, nadie lo sabe. ¿Por qué el cielo es azul? Probablemente tampoco le importa, pero habrá gente a la que le importe simplemente porque es curiosa. Y dice, ¿y para qué sirve eso? Y dice, simplemente para satisfacer mi curiosidad. Y a lo mejor algún día lo aplico a algo, yo qué sé. Pero eso es lo, por ahí sale el rollo este de la ciencia básica, la ciencia aplicada, la innovación, que es la aplicación de la ciencia aplicada al mercado, es decir, a ganar dinero. Parece que lo van complicando todo. No, al revés. En mis épocas era el I más D, eso era el no va a más. Ahora es el I más D más I, con lo cual ya tienes que empezar. ¿Qué va a decir el I y la D más I? Llámalo transferencia de tecnología y ya queda mucho más bonito. Bueno, entonces queda mucho fácil transferencia de tecnología. Ana, ya lo decíamos antes. Transferencia de conocimiento a la tecnología. Ana, ¿qué idea tenemos los ciudadanos de la investigación? Yo creo que hay poca idea de la investigación realmente que se hace. Siempre se piensa que el científico, el investigador, es alguien que está en un laboratorio cacharreando. Pero la investigación es mucho más desde nuestro punto de vista. Realmente esta casa, como vosotros decís, no trabaja solamente en un área del conocimiento. Trabaja en ocho áreas del conocimiento que incluye física, química, matemáticas, materiales y algo tan importante como las humanidades y ciencias sociales. Que eso creo que a veces no se sabe. Claro. Eso es importantísimo. Y es muy importante, yo creo, conocer que realmente el CSIC es la casa de la ciencia en todas las áreas del conocimiento. O al menos en casi todas las áreas del conocimiento. O sea, el investigador no es una persona que se mete a un laboratorio y cacharrea, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy científica, yo soy química de formación, pero realmente, y trabajo en el laboratorio. Desde que acabé la carrera, pues estuve en un centro del CSIC, desarrollando mis conocimientos, investigando. Pero siempre con la idea de llegar a la sociedad, a toda la gente. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta un poquito llegar a la sociedad, que la sociedad conozca lo que se hace en los laboratorios, que la sociedad conozca que se investiga en historia, en el arte, en otras materias que desconocemos prácticamente. La filología. La filología. Claro, estaba mirando a Pilar García Mutón, pero es tímida, no quiere contar lo que hace. Pero es interesante que se sepa que se investiga y también. Cuando hablas de ciencia, la gente tiene todavía el viejo esquema nuestro de ciencias y letras, ¿no? Parece que las ciencias solamente son tubos de ensayo, SO4H2 y esas cosas. Sí, esas cosas. Bueno, y que la investigación, lo que dice Ana, que la investigación se reduce a un lugar, estanco, a un laboratorio. Todo esto, todo es investigación y todo no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con la física y con la química, porque son reacciones químicas al final. España sufre de eso que Andrés acaba de definir ahora, que es la maldita dicotomía ciencias-letras. Muy dañina, muy dañina. Eso nació en la generación del 98, con el rollo aquel de que inventen ellos. Eso lo dijo una vez, una uno. ¿Tú crees que lo dijo? Magnífico escritor, yo creo que sí, porque era bastante bruto. No, pero le gustaba. En este aspecto, provocador. No, pero fíjate que el invento en ellos, yo me lo planteo muchas veces con el CSIC, porque… No, aquí no se inventa, aquí se descubre. Se descubre. Vale, vale, con el descubrimiento. Y entonces, en un sistema tan global como el que hay ahora, realmente no se investiga por libre muchas cosas, muchos a la vez. ¿Hay realmente un fluido permanente entre lo que está en UTA, que siempre se dice la Universidad de UTA, no sé muy bien por qué sale siempre UTA, lo que hacéis vosotros aquí, lo que… Es decir, ¿cuánta gente investigando sobre el cáncer? ¿Y están todos investigando lo mismo? ¿Hay muchos grupos que coinciden y se está gastando dinero en investigar lo mismo, pudiendo investigar otras cosas, porque ya hay otro grupo investigando? ¿Eso cómo está coordinado a nivel mundial, a nivel por lo menos occidental, que sería nuestro mundo? Pues realmente sí que a lo mejor en el pasado habría un poquito más, cada uno investigaba en su laboratorio, pero sí que realmente creo que los avances que hemos tenido de comunicación han ayudado muchísimo a que realmente se pongan sobre la mesa colaboraciones que se hacen en diferentes partes del mundo en temas semejantes. ¿Qué está ayudando a eso? Que se están estableciendo nuevas colaboraciones a nivel internacional, no es anti-europeo, que son los que tengo más cerca de alguna forma, o nacionales, que también los tenemos muy cerquita, sino que realmente está permitiendo que existan unas colaboraciones que están ayudando muchísimo a que se progrese en poco tiempo bastante en temas como el cáncer, los transportes, en una serie de conocimientos que antes no existían. Yo creo que realmente el investigador, como investigador, el científico, el que está en el laboratorio, sí que tiene sus congresos, sus pequeños workshops, en los que transmite una serie de información, pero en el fondo es a la gente un poco de su gremio, de su entorno y de su conocimiento. Pero nos falta llegar un poquito más allá. Y yo creo que aquí es básico también el llegar a la sociedad. Y recuerda que Internet, especialmente la doble, la triple W, fue un descubrimiento de científicos del CERN, justamente para que los científicos pudieran conectarse entre sí y trabajar de manera más coordinada. Mira, el último trabajo que ha publicado en una revista de física de alto nivel, un hijo mío, lo han firmado 27 científicos, uno de los cuales es chino, el otro polaco, el otro es holandés, mi hijo que está en Canadá, dos americanos, un tío de Buenos Aires, uno no sé qué. Y cómo es posible que todos estos tíos hayan puesto de acuerdo para firmar el mismo trabajo, porque todos se han investigado a la vez. Pero lo sabían que lo iban a firmar juntos. Claro, se han trabajado coordinadamente. Aunque uno estuviera en China y otro en Australia. Lo que ha supuesto en estos momentos la World Wide Web es algo imposible de imaginar en ciencia. Lo que no sabían es que no solo los científicos iban a estar en esa red, sino que nos íbamos a meter todos. Y nos lo dieron gratis. Pero tengo una pregunta. ¿Se investiga, yo me pongo al nivel del ciudadano, ¿se investiga lo que los ciudadanos quieren que se investigue? Es decir, ¿por qué parece a veces que la ciencia, y la investigación, nos pilla siempre lejos? Que no resuelve algunos problemas que uno tiene. Es verdad, por ejemplo, hay gente que tiene enfermedades raras. Entonces, dice, oye, ¿por qué no se investigan estas enfermedades raras? Es decir, ¿por qué la gente a veces tiene la sensación de que de lo suyo no hay respuestas? Porque yo escribí hace poco diciendo, a mí me gustaría vivir dentro de 15 años porque todo se va a poner en marcha en unos 15 años, toda la solución a todas las enfermedades. Pero es que hace 15 años, seguramente alguien escribió que le gustaría vivir cuando yo viviera porque se iban a poner en marcha cosas que se estaban investigando entonces. Es que es un proceso que no tiene final. Hace 15 años no existían muchas de las pastillas que tomas ahora. Entonces, esa es la historia. Siempre es el pastillero, al fin. Siempre es ese proceso que siempre, claro, pasa más a más a más. Pero Pepa ha preguntado una cosa bastante interesante, que es el tema democrático, por así decirlo. La ciencia responde a una necesidad democrática de las poblaciones a las que sirve, que le pagan el dinero, porque es que no hemos hablado de dinero, pero investigar cuesta dinero. Entonces, claro, cuando tienes que hacer una selección de temas en función del dinero que tienes y no puedes abarcarlo todo, lo que le pasa a un país de tamaño medio y de potencia media como España, que no puede investigarlo todo, ¿cómo estableces los criterios de prioridad? No es fácil, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. Es lo que te decía, una persona que tiene una enfermedad poco frecuente, hombre, dirá, ¿y por qué no investigan esta enfermedad? En lugar de buscar lunas o satélites, ¿sabes? Sí, porque pensamos a lo mejor que lo nueso es más importante que buscar la luna o satélites o incluso estudiar en otras áreas. Exactamente. A veces dices, ¿cómo se definen las prioridades? Las prioridades en ciencia y en investigación. Voy a retorcer ese argumento, que es un argumento evidentemente muy personalista, ¿no? Pero imagínate que para descubrir una de esas lunas rarísimas en el quinto pino, más allá de no sé qué galaxia y tal, tú tienes que desarrollar una instrumentación que no existe, que pone en marcha métodos optoelectrónicos, no sé qué tal, de altísimo, vamos, de lo más complejo y raro que no existían, y que luego eso vas y lo aplicas justamente a un aparato que sirve para descubrir mejor no sé qué enfermedad o tal, como ha pasado constantemente. Los PET scanners, que son de positrones, le deben mucho a la física de partículas y, ojo, a la física cuántica, porque los positrones son antimateria. Tú fíjate, están utilizando hoy en los hospitales cosas de antimateria para verte por dentro. Y dices, no puede ser. Y miles de cosas de este tipo son aplicaciones posteriores, retornos tecnológicos muy diferentes al hecho en sí que ha hecho que eso exista. Por ejemplo, si tú quieres averiguar no sé qué galaxia lejana, necesitas algo que no existe, que tienes que descubrir, que luego lo aplicas a otras cosas. Claro, llevado a ese terreno, casi todo sirve para casi todo, aunque luego hay una cosa finalista que no se ha buscado. Y en todo caso, que nadie pida milagros. La ciencia no hace milagros. La ciencia simplemente responde a la curiosidad. Tratando de vulgarizar lo que ha dicho tan fantásticamente tu, Aria, la carrera espacial o la Fórmula 1 nos sirve a todos permanentemente. ¿De alguna manera? Para la ABS, para el POSIT, para no sé qué. O sea, cosas que se han utilizado para la carrera. ¿Para qué queremos conocer la Luna? Si es que conocer la Luna, a lo mejor, no sé, a mí no me interesa demasiado. Me parece mucho más bonito que sea misteriosa. Pero para llegar a la Luna se han tenido que desarrollar una serie de cosas que luego se han incorporado a la vida práctica. Pero el microondas, que hablaba antes, de esto, Aria, hay que meter un huevo y que explote luego, que lo voy a hacer en cuanto llegue al cáncer. Pero entiendes que la gente prefiera… No te agafas para estar de protección. Pero entiendes que la gente prefiera algo que acabe con la diabetes, por ejemplo… Pero tú has hecho un ejemplo que es perverso y muy tierno. No llames perversa la jefa. No, un planteamiento perverso, que es la enfermedad rara. Sí. Claro, en la enfermedad rara hay… Cada vez hay más cientos de enfermedades raras. Cada vez hay más que son, en el fondo, mutaciones o diferencias pequeñitas de enfermedades de unas a otras. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema porque la gente dice es que lo mío es lo primero. Y es verdad, ¿no? Yo no sé la respuesta que podéis dar desde la ciencia. No, por ejemplo, yo estaba pensando en algo tan sencillo, vamos, algo que existe mucho, que vemos, el tema de la celiaquía, por ejemplo. Por ejemplo. Hace unos años… No se hablaba, ¿eh? No había celiaquía. Y la gente que tenía este problema, por ejemplo, era espantoso para la familia que tenía porque no encontraba los alimentos, los niños tenían problemas problemáticos. Y, en cambio, hoy por hoy, es algo que prácticamente la tenemos ahora en día. Todos los supermercados. En todos los supermercados tenemos. Y eso ha sido gracias a desarrollos que hacían la Grupo de Investigación, como gente del CERSI, por ejemplo, que estuvieron trabajando durante muchos años en una serie de partículas, unas modificaciones, una serie de alimentos que han permitido que ahora seamos capaces de desarrollar una línea incluso de alimentos supervariada para todo el mundo. Voy a decir una butaz, pero es que me parece que ahora hay más celíacos de los que hay en realidad. Ahora hay demasiado celíacos. O sea, hay gente que come sin gluten, sin ser celíaca. Bueno, hay más de todo, por una razón sencilla. Somos muchos y, además, vivimos más. Y cuanto más vives, más problemas puedes tener, en teoría. Manuel, ¿no tienes la sensación de que hay gente que come sin gluten, sin necesidad de hacerlo? Porque antes no sabían que la celíacos. Hombre, el gluten es bueno. Si te sientas bien, pues no pasa nada. Es bueno para ti. Pero si no tomas gluten, tampoco te mueres. Pero desarrollando una cosa que seguramente mucha gente no sabe, y tú me dirás si es verdad o es mentira, o el presidente. De aquí han salido las gulas. Estamos saludando al presidente del Consejo Superior de la Ciudad de César, que está ahí sentado en primera fila. De aquí han salido las gulas, esas que tomamos todos, con el ajillo y que ha sustituido a las cálizas. Las gulas han salido del CSIC. Los palitos de cangrejo han salido del CSIC. ¿También? No trivialices. Han salido o no han salido del CSIC. Y es más, con las gulas, el CSIC no cobró un solo duro por la patente. Es decir, las famosas remadillas que también se emplean actualmente mucho. Es terrorífico, pero dices, coño, si no tenemos un duro, inventamos una cosa que se está haciendo de oro una serie de empresas, y encima no cobramos, y ya con los palitos de cangrejo ya dijeron, oye... Oye, la de palitos de cangrejo que nos habremos comido, ¿verdad? Pues todos verces y cargas aquí. Le contaba yo antes a Ana, porque ella es muy joven. Para que la gente piense que no solamente son cosas así... Muchas gracias, Manolo. Exacto. No son cosas estratosféricas. No, no, no. Ana es muy joven y nos acordará, porque claro, no lo conoció. Bueno, hubo un presidente del consejo que era un catedrático de Derecho Administrativo, se llamaba Alejandro Nieto, y este hombre fue el primero que a mí me dijo, en esa salita que es despacho que está ahí al lado del salón de actos donde estamos, fue el primero que me dijo a mí hace muchísimos años, yo entonces era joven y ahora soy un señor muy mayor, me dijo, mira, Manolo, mientras los científicos no éramos capaces de convencer a las empresas o sea, que lo que aquí hacemos tiene valor para ellas, no saldremos adelante. Por eso ahora, una de las cosas más importantes que hablamos, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de Abelino Corma y tal, es el hecho de que además haya una transferencia de ese conocimiento a las empresas, que haya empresas que investigan, que incluso salgan de los centros de investigación para fundarse esto que se llama ahora, con ese término americano, de spin-off. Bueno, después vamos a tener un ejemplo con Daniel Ramón. Fíjate que eso hace muchos años era revolucionario decirlo, hoy parece obvio que el científico no puede estar de espaldas al hecho de que hay que hacer esa transferencia del conocimiento básico a lo aplicado después. Hay tres elementos que a mí me perturban mucho en España, que están de espaldas, la universidad, la empresa y las... Espera, vas a profundizar, pero déjame recordar el teléfono, 900-137-137, 900-137-137, el correo electrónico no es un día cualquiera, arroba rtv.es, también disponen de Twitter y Facebook. Estamos hablando de investigación, ¿para qué sirve? ¿Cómo la percibimos? ¿La vemos lejana? ¿La ven ustedes cara, necesaria, imprescindible? Y ahora sí, profundiza. Y ahora profundizo, yo no tengo nada que profundizar. Se han dicho que estaban de espaldas de la universidad, pues el FECIC, por ejemplo, de espaldas relativamente, por lo menos de perfil y evidentemente, como decía, actuaría las empresas. Pero, bueno, yo creo que es algo que tendría que caminar unidas, que tendrían que estar mucho más implicadas las unas con las otras, mucho más interactuando, mucho más cercanas. Me parece que hay una distancia brutal. Luego, la vida de estas criaturas, porque la doctora ya es científica, ya es coronel con mando en plaza, Bueno, tampoco, tampoco. Pero empezó de becaria, estoy seguro que no cobró un montón de meses. Algunos meses, bueno, pero eso... Claro, y eso es que... Y eso también pasa en el periodismo, ¿eh? También pasa en el periodismo y en la abogacía y en muchas actividades humanas. Ya, pero cuando uno está en una investigación y de repente dices, pues se ha acabado la beca y tal y deja la investigación, eso no es un problema para ella, es un problema para la propia investigación, es un problema para la ciencia, no es un problema para el científico, ¿no? Y para la sociedad, porque realmente los retornos de esas investigaciones se pueden quedar... Y ha gastado dinero y de repente se queda ahí estancado, ¿no? Y eso, ahora mismo, ¿cuál es la situación con la crisis y con todo lo demás? Pues, hombre, no es desconocido para nadie. Yo creo que en los últimos años con la crisis ha habido una reducción importante de los fondos destinados a investigación. Había una gran reducción, sobre todo, de los contratos de doctores y predoctorales que empiezan a hacer sus investigaciones. Pero sí que yo creo que en estos últimos años se está intentando reforzar, tanto del CSI como con el apoyo, por supuesto, del ministerio y políticas que están saliendo para que nuestros doctores, nuestros grandes investigadores jóvenes que tienen líneas prometedoras realmente puedan estar retornando aquí en España y puedan quedarse con sus investigaciones. También es decir, habéis tocado temas que creo que son muy importantes, aunque soy joven, como dice Manolo, llevo muchos años en... Todo relativo. Todo relativo, por eso. Insultantemente joven. Sí que yo recuerdo cuando yo empecé mi tesis doctoral en el Instituto de la Cabela, yo la empecé sobre residuos reactivos, algo que suena bastante malo y todo el mundo me decía, ¿cómo puedes trabajar en eso, Ana? Y yo decía, pues es que esto no es nada, esto es una redacción química que hace esto. Es apasionante. Entonces me pareció un tema. Luego mi jefe de tesis decidió cambiarla un poquito, pues bueno, uno siempre dirige su buen director, tener un buen director de tesis es muy importante, aquí yo se reconoció, pero todo el mundo suena más. Residuos reactivos, eso es horrible. También comentabais anteriormente el tema de los hospitales y demás, que hay muchas tecnologías que han llegado a los hospitales. No, la resonancia magnética. Mucha gente pide hacerse un TAC y una resonancia. Todo el mundo quiere hacerse un TAC. Yo me quiero hacer una resonancia. Nadie se conforma con la radiografía, no la quiere nadie. A mí como me hacen un TAC o... A nosotros nos ha pasado, cuando salen las siglas, resonancia magnética. Dicen, pues esto tiene magnetismo y entonces me pasa a meter... O sea, pedimos una serie de cuestiones que llevan un poquito de falta de conocimiento. Ahí sí que yo creo que los científicos deben llevar más a la sociedad. Creo que ahí tenemos que llegar. Y también he tocado el tema importante de la transferencia, el conocimiento. Creo que realmente ha habido en nuestros años pasados, yo creo que desde que empecé un vacío que costaba mucho llegar a las empresas, por supuesto a la sociedad, no había esa transferencia. Yo creo que eso, por suerte, ha cambiado. Yo con mi experiencia, que aunque soy joven, yo cuando... Pues el año 2000 ya tenemos dos patentes, tenemos dos patentes en un grupo de investigación, que estaban relacionadas, pues el desarrollo de nuevos cementos, que era mi campo de investigación, que han sido siempre los cementos. O sea, algo tan normal, que está tan estudiado hace muchísimos años, y realmente pues todavía tiene mucho juego. De hecho, sigo trabajando ahí, hasta que nuestro presidente... Y estoy echando hormigón ahora. Pues... ¿Algún consejo? Cementos especiales. Cementos más eficientes. Más que el hormigón. No, el hormigón es... Es cemento, arena y piedra. Y es que me gustan las hormigoneras, pero físicamente. ¿Por qué te...? Parecen tan bonitas, porque ahora son de color naranja. Yo tendría en mi casa una hormigonera como efecto decorativo, no, dando vueltas no parada, con unas geranios o algo así. Es que somos horribles. Es que las hormigoneras antes eran muy feas, pero ahora son de color naranja, te vas a Ikea y todos estos sitios. Y te venden... Pequeñitas, las además más pequeñitas. Claro. Las eléctricas. No se me ha ocurrido nunca visitar la sección de hormigoneras, pero no lo descartemos. Lo hay, lo hay, lo hay. Te lo aconsejo seriamente, porque son muy bonitas las hormigoneras. Bueno, volvamos al dinero. ¿Por qué...? Pero cemento es mal asunto. Estás en un negocio ahora... Bueno, pero todavía tiene... Hemos tenido un proyecto todavía. Todavía tenemos proyectos. Yo creo que es un tema que hay que seguir trabajándolo. Hemos tenido la crisis, lógicamente, es uno de los sectores que más asocian la crisis. Pero bueno, seguimos trabajando, yo creo que, consiguiendo fondos y sobre todo, transfiriendo a las empresas. Que es un poco donde yo quería llegar antes, que realmente es una cosa muy importante llegar a las empresas. Que las empresas conozcan realmente la importancia de tener una investigación. Bueno, hablábamos de la crisis. Yo quiero volver al dinero. Cuando se produce un momento difícil, se recorta... Bueno, hay sectores que se caen, como el de la construcción, que acabamos de mencionar, y se recorta en otros sectores que parecen menos importantes a corto plazo. Uno de ellos es la investigación. ¿Esa es una estrategia equivocada? Es decir, recortar en cosas que a corto plazo parecen poco decisivas para una sociedad, ¿es equivocado? Te voy a dar mi opinión muy sincera. A priori, sí. A priori. Pero ahora analicemos. Se ha recortado en todo. O sea, la crisis no ha sido solo porque hemos cortado dineros de la investigación. Hemos recortado dinero en prácticamente todo y en cosas también muy graves. Por ejemplo, la ayuda a personas... Descrecer mundo. Todo se ha recortado. ¿Por qué? Hombre, qué malo es el gobierno, qué mal vao que hace esto. Sí, pero es que no tiene dinero. O sea, el dinero sale de nuestros impuestos, te pueden subir los impuestos hasta un cierto límite, pero no mucho más, y es difícil y es muy malo para un gobierno porque luego no le votas. En fin, yo comprendo que cuando recortas todo le toca también a la ciencia. ¿Que a los que estamos más metidos en el mundo de la ciencia nos cabría eso especialmente? Sí. ¿Que a los que están metidos en el mundo de la ayuda al tercer mundo de iguales que habría que les hayan quitado el poco dinero que les daban para las ONGT? También. ¿Que a la gente que estaba en otros campos...? Servicios sociales. Entonces, lo de la priori sí es malo, que se le quite de una ciencia es obvio, por una razón bastante sencilla. Hay muchos proyectos de investigación que dependen de la financiación externa, alguna de la cual viene de fondos públicos, otra de fondos europeos, otra de no sé qué, y esas investigaciones pueden quedar separadas y perderse, porque la investigación hay que mantener. Tú tienes un cultivo de unas moscas haciendo no sé qué con no sé qué bacterias y tal, si dejas de darles a las moscas su azúcar y su agüita, todos los días se mueren. Y ya no te ha servido nada los dos años anteriores que llevas trabajando con ese geno, con esa historia. Claro, en ese sentido, en esos casos concretos, es un drama. En otros casos, la universidad, por ejemplo, muchas investigaciones lo que han hecho ha sido aplazarse. Hay temas mucho menos urgentes que pueden sobrevivir, peor o mejor, a un lapso de tiempo en que hay menos dinero. Los que no pueden sobrevivir son los investigadores. Claro, claro. De la investigación la pudo parar, pero yo no puedo dejar de correr. Pero también hay, y lo hablo con experiencia propia, porque tengo dos hijos investigadores que están en Estados Unidos. Mira, en España hubo lo del Ramón y Cajal y las de la cierva, que son unas becas de cinco años y tres años que preveían que había una financiación parte autonómica, parte estatal y tal, y que al cabo de esos cinco o tres años estarían incorporados al sistema de ciencia, ya porque son gente muy buena, que traías del extranjero y tal. Claro, luego ha venido la crisis y muchos de estos Ramones y Cajales y cierve de las ciervas se han quedado un poquito en el aire. Y eran gente muy buena. Algunos se han vuelto donde estaban, lo cual es una pena, porque los había rescatado. Pero también es verdad que la situación del país es la que es. Y por eso me parece un trama horrible, y lo voy a decir una sola vez y no lo repito más, el que ayer todo el mundo considere que sea un problema, que España pierde 5-1, de unos señoritos que ganan millones de euros y que se lo ganan en el calzutillo dando la patada a una pelota. Y que si ganaran, cobrarían una prima de escándalo. Mira, que no ganen eso los futbolistas, que no ganen eso los que ganan esas cantidades absolutamente indefendibles por hacer cosas que, bueno, que se supone que a la gente le gusta. Pero es lo que decimos, tú dices, se recorta en todo, no en todo, se recorta. Pero mira yo esto, mira yo esto lo que nos ha leído esta mañana. Todo era el 5-1, pero nadie habla aquí ya ni de la ciencia, ni de las pérdidas de cooperador competitivo. No tiene nada que ver, eso es demagogia. No, no, perdona. Estás haciendo demagogia. No, no. Absolutamente impresentable. Si ganan ayer a Holanda, les pagan no sé cuántos cientos de miles de euros. Ya me gustaría que el laboratorio dieran a... Has oído las cifras que da la selección española que proporciona al Estado a la selección española. ¿De felicidad? No, de dinero. ¿De dinero? ¿A quién le da dinero eso? ¿Las camisetas para la federación? Todo, todo. Que vayan todos en primera ahí. Y un montón de negocios particulares, de pequeñas empresas. Soy de mago, de acuerdo. En esto lo soy. Mientras tú lo reconozcas, yo estoy muy conozco. Pues ya está. Yo estoy muy deprimido porque ha perdido 5-1 porque el culo no tiene nada que ver con las témporas. Sí, tiene que ver. Bueno, no quiere. El culo está abajo y las témporas arriba. Tú me explicas las valencias para no alejarlo de este sistema tan horrible. De todas formas. ¿Para qué sirve una valencia? Es que nunca lo he sabido. Es la capital del Turia. ¿Pero quieres hablar de química ahora? Es que es química. Sí, soy química. Pero vamos a hablar de las valencias ahora. Es química inorgánica, pero vamos. No, Andrés. SO4H2 es antiguo. H2SO4. Claro. ¿Y por qué la cambiaba ahora? Claro. Del año pasado además a este. Pero esta es otra. O sea, te pones con tu nieto a explicarle no sé qué que te lo sale de memoria y no tiene ni pajolera idea de lo que está estudiando. Bueno, ni hacer una división. Las palabras no se llaman palabras. Andrés, hacer una división tampoco. Ha cambiado. Yo tengo unos hijos pequeños que ya las divisiones no se las explican como yo las aprendí. Y se no se hace así la rayita esa. Sí, pero ya no sé el concepto, ya no es igual, ya no se explica exactamente igual. Pero ves, hay cosas que parecían inmutables y ha cambiado. Y ahí volvemos a lo que quería decir con lo de las valencias. ¿Por qué no hemos hecho un pacto de Estado desde el principio de la democracia? No ya por la educación, porque parece que eso es una especie de sueño imposible. Pero por lo menos para la investigación. Para tener un nivel de investigación, quizá el que pueda tener España, que a lo mejor no es el que tiene Estados Unidos o Alemania, pero sí puede tener un nivel decente. ¿Cómo es posible que de verdad que no hayáis puesto de acuerdo a los partidos para decir vamos a establecer esto con una base sostenible, pero que no se pare la investigación, que continúe con un ritmo normal? Hombre, ya sí que tengo poco que decir. Probablemente mi presidente y mi vicepresidente sean los dos serios para ellos. Eso que ha dicho Andrés va a misa. El problema es quién le pone el cascabel al gato. Estamos con lo del cascabel. Pero es que la educación han hecho una bandera política de la educación. Tendría que ser un pacto de Estado. Han hecho una bandera política de la educación. Soy PP, cada uno tiene su sistema. Tiene su sistema y todo esto demás. Pero de la investigación es que tampoco entra una bandera política. Más dinero para empresas que investigan y menos para la investigación pública. Eliges investigación que tiene aplicación inmediata y te cargas la filología. No sé, habrá que sentarse y ofrezco mi casa para que se sientan y lo disfrutan. Ya, pero no es tan fácil. Y que lleguen a un acuerdo. Es difícil. Y luego hay que lanzar, porque ahora estamos en este signo, que, bueno, es dinero público en definitiva. 100%. Pero cuando se ponen a amparir a los laboratorios por los negociazos que hacen y todo lo demás, a mí siempre me duele mucho, ¿no? Porque realmente se ve cuando inventan algo y, bueno, son muy caras las medicinas y tal. Pero ¿y cuándo fracasan en las investigaciones? ¿Cuánto se casta en un laboratorio? Es decir, habría que también decir la segunda parte de lo que es la investigación privada, ¿no? Que es que parece que son siempre los malos de la película. Hombre, tampoco son los malos necesariamente la película. Cuando no quieren llevar la vacuna del SIDA, o la vacuna, perdón, el tratamiento del SIDA África por un precio módico, como lo están haciendo los laboratorios de la India, evidentemente son los malos de la película. Pero es que la investigación es muy cara. Sí. Y se fracasa muchas veces. Y te gastas mucho dinero. Pero a veces a los laboratorios, no les pones verde por esto, sino por esa política de incentivos tan sospechosa que todos conocemos. Bueno, los laboratorios tienen muchas cosas que hay que hablar, pero es que también hay que entender que las cosas... Desde luego, y que la inversión en un nuevo medicamento es larga y cara y costosa. Y si sale el medicamento. Está claro. Y a veces no sale. Y a veces no sale. Oye, pero yo os quería hacer una pregunta antes de dar paso a los escuchantes. Hazlo, claro. Sí, pero ya tendrá que ser casi de sí o no. ¿Tener dinero es garantía de tener buena investigación? No. Porque, claro, a veces tener dinero es tener buenas instalaciones, y tener buen proyecto. Buen material, pero no buen cerebro. Es una parte de buenos investigadores. Es una parte de la solución, pero no la solución. Es una parte, no la solución total. Claro. Hay que tener un buen sistema, una buena estructura. Qué rápido hemos ido. Pues así me gusta, porque tenemos llamadas, tenemos tweets, tenemos correos, tenemos de todo. Vamos a empezar con las llamadas. Estefanía. Pues voy a empezar con un apuntillo que nos ha hecho Rosa de Valencia con respecto a las primas de los jugadores de fútbol de la selección, para el que lo quiera saber, que nos comentaba que hay una señora que está recogiendo firmas para que destinen parte de esas primas a comedores sociales. Y, bueno, nos centramos ya en el tema. María Luisa nos llamaba para contarnos que ella está viviendo en su casa esa falta de recursos en investigación, que, según dice, sufrimos en nuestro país. El hijo de María Luisa se llama Enrique y tiene 29 años. A pesar de ser muy joven, tiene un currículum impresionante. Nos comentaba que es químico y bioquímico y que se ha doctorado cum laude. Habla inglés, alemán, polaco y ahora trabaja como adjunto a catedrático en una universidad de Cracovia. Además, ha trabajado en varias investigaciones y ahora lo hace en Alzheimer y tiene varias publicaciones. Con todo esto, María Luisa solo nos quería decir que de verdad no apreciamos lo que tenemos y que jóvenes brillantes como su hijo se tienen que marchar fuera, ya no solo para ser reconocidos, sino simplemente para trabajar. Juan está al frente de Twitter. Sí, y hoy hay una palabra que define las opiniones de los escuchantes en este medio. Es la divulgación. Antonio subraya la importancia de que la investigación, sus utilidades y beneficios estén presentes en los medios de comunicación. Antonio hace hincapié en que un problema para la ciencia es la escasez de buenos divulgadores científicos fundamentales para que lo aprecie la gente de a pie. Margarita pide divulgar y acercar la ciencia a la sociedad. Afirma que es necesario divulgar ciencia en los centros educativos. Ahí es donde están los futuros científicos españoles. E ISO nos recuerda que sin investigación no hay radio ni no es un día cualquiera ni tertulia sobre este tema. Pero yo estoy en desacuerdo con que no haya buenos divulgadores científicos. Lo que no hay es programas de televisión que es el medio masivo donde quepan esa divulgación científica. Lo de Miravilles, ¿te acuerdas en aquellos años? El profesor Miravilles. El propio Toaria. Tanta gente que ha hecho una divulgación y que te quedabas colgado viéndola. Y ahora no hay un programa de televisión donde se pueda meter algo de divulgación científica. Victoria, correos electrónicos. Diego desde Vizcaya escribe que después de trabajar 40 años en el departamento de I más D más I de una empresa privada, mi opinión es la siguiente. Estoy en contra de la investigación pública básica en España porque en general no sirve y si hay algo interesante se aprovechan de ello en otros países, investigador y conocimientos incluidos. Estoy a favor de la investigación privada en todos los órdenes. Se investiga algo que es aplicable y rentable para las empresas y por tanto para la sociedad. Una pregunta. Los investigadores españoles cuando van al extranjero van a empresas públicas o privadas. Seguramente eso lo dice todo. Entonces nadie estaría estudiando las enfermedades raras, por ejemplo. Y muchas cosas realmente. Y muchas cosas más. Yo tengo dos hijos en extranjero y ambos trabajan para el público, para cosas públicas, no para privados. En Facebook Mar dice, pues sí, en investigación se racanea y mucho no interesa lo que da beneficios a largo plazo, sobre todo a los políticos y así nos va. Luisa dice, salud y bienestar, vivimos más años, pero queremos que esos años sean lúcidos, con movilidad y rodeados de personas a las que apreciamos. Cuando la memoria nos falla, cuando para andar, comer y asearnos nos tienen que ayudar y cuando los seres queridos van cerrando la pestaña, nos acordamos de que la ciencia no avanza a la medida de nuestras necesidades personales. Y Alejandro, que está entre el público. ¿Dónde estás, Alejandro? Hola. Alejandro dice, estoy en el público. Pues mira, cuando no sepamos responder a esa pregunta de para qué sirve la investigación, podremos decir aquello de sirve para tener que preguntar para qué sirve, haciendo preguntas. Magnífica reflexión. Más cosas. Estefanía. María José nos llamaba desde Barcelona y nos comentaba que ella trabaja en un programa que trata de recuperar a investigadores españoles que trabajan fuera. Nos decía esta escuchante que estos investigadores se han formado aquí con dinero público en la mayoría de casos y que no puede ser que tengan que trabajar fuera con el perjuicio que esto supone para España. Ella cree que los tres principales problemas que tenemos son que aquí no se valora suficiente los méritos, que la investigación que se hace en nuestro país apenas crea patentes, según nos comentaba ella, a nivel internacional sí que se exigen resultados y sobre todo que formamos a gente muy buena que se tiene que ir a trabajar a otros países. Respecto a la inversión, al dinero, Olivia cuenta que una amiga suya, postdoctoranda en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, trabaja ahora por un sueldo mísero para una empresa que le renueva mensualmente. Y acerca de ese debate que han mantenido Toaria y Averas, varias opiniones, por ejemplo, María G dice tranqui Toaria, dile a Averas que somos muchos, muchas los demagogos. Víctor señala, Toaria tienes toda la razón, pero en este país pesa más el fútbol que lo verdaderamente importante, pan y circo. Javier apunta a confundir el culo con las témporas, tiempo de ayuno. Si hay ayuno es como si no hubiera culo. No se puede, debe confundir. Bueno, la que me ha querido. Está cayendo todo, todo. Antonio dice solo quiero felicitar a todos los que se sacrifican por la investigación en nuestro país. A veces se truncan proyectos de un gran interés para la comunidad por falta de apoyo económico y esto al final es muy negativo para el avance de un país. Y otro Antonio dice durante cuatro años trabajé en un centro de investigación vinculado a la Politécnica de Cartagena donde se invirtieron muchos fondos de la Unión Europea. Tras cuatro años de casi no funcionar, en 2010 cerró con los primeros recortes y sin apenas funcionar creo que la investigación debería ser lo último en recortar. Pues los puestos de trabajo del futuro pueden depender de la I+.D. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Vicente Martínez, afirma que la política investigadora en España es un desastre. ¿Cómo se puede investigar a golpe de proyecto aprobado cada tres años? Tiene que haber líneas de investigación aprobadas de manera continua y evaluadas permanentemente y no negar que haya convocatorias para obtener financiación extraordinaria por la importancia del proyecto. Las universidades están equivocando el papel de la investigación porque actualmente la investigación supone el 60% de los méritos para un profesor frente al 40% de la docencia, que menos que un 50%. ¿Qué tal si financiamos proyectos útiles fundamentalmente para España? Felipe de Zaragoza cree que una de las preguntas clave en este tema es quién paga al investigador o lo que es lo mismo para quién investiga. Cree Felipe que dependiendo de quién financie un estudio se trabaja en una dirección u otra según le conviene a la empresa. Dice que si es, por ejemplo, una empresa farmacéutica no irá por el mismo camino que otra a la que no le vaya a beneficiar económicamente tener muchos enfermos. Dos tuits muy rápidos ya sabes que te quiero mucho Andrés dice Mario Palomero a veras no ponen más programas de divulgación porque ponen fútbol jeje y uno de Manuel que exclama oiga que los de letras también investigamos. Victoria de Oliva desde Valencia dice a los problemas añadidos en los que se encuentra el sistema educativo de nuestro país quiero destacar la persistente incomunicación que existe entre la universidad y los centros educativos. Si son las universidades en el campo de las ciencias humanas las que han destinado recursos económicos e interdisciplinares para avanzar en la investigación sus resultados no llegan al día a día de la escuela o instituto. En este sentido quiero declarar la necesidad de recuperar entre los docentes el espíritu universitario de la investigación si no queremos que se vulgarice nuestra profesión improvisando las clases. Pienso que la actitud investigadora del profesorado podría servir de aliciente intelectual ante la falta de cursos de formación y para resolver la problemática conductual tan frecuente en las aulas. María Isabel bueno hay muchos que se quejan de eso vergüenza da lo del fútbol cuando en el turno de oficio ya es abogado nos han bajado un 40% de la remuneración se trata de un derecho fundamental artículo 24 de la constitución los letrados estamos ganando asuntos por los que cobraríamos miles de euros por encargo particular por 200-300 euros al mes menos la retención 200-300 euros dice menos la retención no se valoran los conocimientos y la profesionalidad. Estamos en el último minuto os tengo que pedir una conclusión ya súper breve para esta tertulia Ana, Ana Guerrero empiezas tú conclusión conclusión yo creo que tenemos que dar un empuje a la divulgación y a la transferencia del conocimiento a la sociedad y a las empresas. Manuel Toaria la ciencia tiene que responder a las inquietudes del ser humano inquietudes que son de todo tipo no siempre de orden práctico y en este sentido investigar es intentar saber más de todo. Andrés pues que hombre que yo creo que todo es compatible ¿no? que ver un buen partido de fútbol da mucha tranquilidad y te hace evitar muchos problemas y luego vuelves y vuelves a la farmacopea que están investigando y me tomo mis pastillas yo también vi el partido ayer yo también lo vi no tiene nada que ver pero que no cobren lo que cobran hombre gracias chicos gracias Ana gracias